Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente, bienvenido al show, bienvenido al espectáculo en pelota, baseball podcast, dale like, comenta y suscríbete. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús para comenzar el contenido firme y como debe ser. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momento de angustia. Salmo 46.1. Bueno, excelente, señores. Realmente esta palabra. Vámonos con el contenido de hoy. Señores, Juan Soto le ha respondido a Marco Strokeman. Recuerden que Strokeman llenó de elogios a Juan Soto y este lo cataloga como el mejor bateador que él ha enfrentado en su carrera como liga mayorista. O sea, si lo dice Strokeman, hay que creerlo porque Strokeman es un tipo que tiene ya varios años, un veterano de la liga y se ha enfrentado a todo bateador. Él dice que Soto es el más difícil que él ha enfrentado. Juan Soto les responde y Soto le dice, estamos listos para el show, señores. Marco Strokeman ya comienza a hacer amistad en el conjunto de los Yankees de Nueva York. El lanzador derecho firmó por dos temporadas. Quiere dejar una huella en el conjunto que apoyó durante su infancia. O sea, Strokeman es yanquista desde su infancia. He nacido en Nueva York, señores. En días recientes, el lanzador derecho de 32 años de edad dijo que Soto era el mejor bateador de MLB y esto fue bien recibido por el bambino, el dominicano Soto, quien respondió en redes sociales con un comentario. Estamos listos para el show. Creo que tenemos el material para jugar en los playoff en octubre. Creo que Juan Soto es el mejor bateador del béisbol. Él y Aaron Jock son los mejores bateadores de MLB. Me he enfrentado a muchos jugadores durante mi carrera, pero siempre digo que Juan Soto es el mejor. Tiene un gran conocimiento de la zona de strike e increíble, dijo Strokeman. Es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco Strokeman. La zona, el conocimiento para batear que tiene Juan Soto no lo tiene otro pelotero, señores. Es único en lo que hace el dominicano Juan Soto. Tiene un gran conocimiento sobrenatural, señores. Es el tipo más difícil de ponchar actualmente, el dominicano Juan Soto. Señores, Vladimir Guerrero Jr., subestimado por MLB en el ranking que ellos hicieron de la primera base, señores. Guerrero Jr. ha pegado al menos 26 honrones, remolcando no menos de 94 carreras en cada una de las tres temporadas. Oigan esto, señores, remolcando no menos de 94. No obstante, el hijo del miembro del Salón de la Fama del Cooperstown, del mismo nombre, ha experimentado un descenso en su dígito ofensivo entre 2022 y 2023, comparándola con la gran temporada de 2021, donde este coqueteó, señores, con hacer la gran triple corona. Lo que trajo consecuencia a que la UEG de la mayores, señores, esta temporada hasta lo bajara, hasta la séptima casilla del ranking. Escuchen el ranking. Primera base, Freddy Frickman, el número uno, el mejor. Segundo, Brace Harper. Ya en segundo lugar, primera base. Tercero, Mark Oxon. Cuarto, Paul Goswin. Quinto, Yandy Díaz. Sexto, Pire Alonso. Séptimo, Guerrero Jr. Octavo, Brandon Bell. Noveno, Christian Walker. Y diez, Tristón. Casa, realmente. La MLB, señores, colocó por delante de Guerrero Jr., Brace Harper, Olson, Goswin, Yandy Díaz, Pire Alonso, entre otros. Un ranking lógico, señores. Si se cuentan, los seis primeras bases antes mencionados coleccionaron mejores dígitos que Vladimir Guerrero Jr., señores. Vamos a ver cómo le va al Vladdy Jr. realmente ahora en esta temporada. A ver si puede recuperar el puesto número 3, 2, por ahí, señores. O por donde se va a ver realmente. Señores, José Altuve. Atención, Altuve será el venezolano mejor pagado en las mayores de 2024. La segunda base va a cobrar 26 millones en lo que será su último año de contrato. Se avecina la temporada de 2024 de la Grandes Ligas. Y con ella, muchas expectativas estarán alrededor de los venezolanos. Al saber que será el primer año sin ver al futuro miembro del Salón de la Fama, Miggy Miguel Cabrera, en el Big Show, ya que se retiró en el 2023. Muchas son las interrogantes sobre quién será o quiénes serán los encargados de llevar la batuta al terreno de juego, señores. Por lo pronto, ¿quién será el representante de Venezuela ahora en las mayores? Altuve será el mejor pagado en la venidera contienda de la MLB, señores. Realmente, Altuve va a ganar 26 millones como parte de su último año de contrato. Sabemos que Altuve debutó en el 2012, firmó un contrato en el 2018, 163 millones de dólares y ahora viene ya su último año en ese contrato. Creo que Altuve va a representar a Venezuela al que darle respeto al próximo Salón de la Fama de Venezuela, José Altuve, o uno de los próximos señores, al que darle respeto. Y creo que él todavía va a representar. Sabemos el talento de Acuña, de Arrae, entre otros buenos peloteros que ellos tienen, señores. Pero debemos ser conscientes, señores. Debemos ser conscientes y debemos saber que Astro Boy es el tipo todavía, señores, que le queda en la mayores. Así que enhorabuena, señores, para el Astro Boy, señores, quien también superó a su compatriota Luis Arrae en el ranking de los mejores segunda base. Ojo, yo no estoy de acuerdo con este ranking, señores, que hizo la MLB de los mejores segunda base. Miren el ranking. Mookie es el primero. No estoy de acuerdo. Altuve el segundo. Creo que Altuve debió ser el primero. Y Mookie tenerlo en el puesto número tres. Marcus Sigmund es el tercero. Altuve dos. Marcus Sigmund es el tercero. Luis Arrae. Creo que Arrae debió ser el segundo. A nivel debateo, Arrae, yo lo pongo por encima de Mookie Betts. Yo lo pongo por encima de Mookie Betts porque Mookie Betts es un poco inconsistente. Atención, Mookie es un poco, no mucho. Me doy la explicación, Arrae prácticamente no tiene debilidad. Yo sé que mucho, yo sé que muchos tipos van a coger este corte, señores. Quizás porque creen que yo estoy hablando de una cosa sin coherencia. O estoy hablando de algo que no tiene sentido al decir que Mookie es un poco inconsistente, señores. Me explico. Mookie Betts, recuérdense, la post-temporada de 11-0 se fue. No conectó ni siquiera un Hick en la post-temporada. Ya eso es inconsistencia, señores. Y podemos ver aquí, señores, la temporada de Mookie Betts en el 2021 batió 2-60 al 4. En el 2022, 2-60 al 9. Ok, conectó 30 al 5 en el 22, pero en el 21 conectó 23. Me doy la explicación, eso es inconsistencia. Sin embargo, Arrae tiene dos Champions Back. En mi opinión personal, en mi opinión personal, este contenido yo lo hago para la gente que le gusta escuchar béisbol. No para hacer sentir a un grupo de personas que se sientan bien realmente, señores. El ranking, Arrae es el cuarto mejor segunda base de la MLB según el ranking. Un tipo que viene de ganar el título de bateo por segundo año consecutivo y fue la clave en la temporada para los Miami Marlins. O sea, yo pensé que Arrae iba a estar en el puesto número 2 si es un ranking a nivel de bateo. Sé que Mookie tuvo una temporada espectacular, pero ganar dos Champions Back de forma consecutiva no todo el mundo lo hace. Señores, vamos a entrar a Lidon. Lidon, Lidon, qué dura está Lidon. Ya todo definido, Lisey, estrella, serie final. Va a estar dura, esta serie final va a estar dura, no al favorito. Los dos equipos están bien. Primer juego, mañana sábado 20, allá en San Pedro. Van a jugar cuatro juegos consecutivos. Se acabará en esos cuatro juegos. Lisey va a ganar esos cuatro juegos seguidos o la estrella. Se va a acabar rápida la serie. Yo no creo, yo creo que la serie se va a ir pegadita, señores. Realmente, en mi opinión personal, señores, realmente. ¿Cuáles son los jugadores que están para el draft? O sea, para escoger. Miren, el escogido dejó a Tyler Alexander, Juan Gámez, Cameron Gaines, Alberto Leyva, Brian Morán y Zach Roscook. Luego los gigantes, Nate Anton, muy bueno. William Astudillo, Brian Broner, Mario Mesa, Logan Padrón, Joey Riley y Henry Urrutia. Solo son jugadores, señores, importados, que vienen de otro país, señores. ¿Quién debería coger Lisey? Nate Anton, un buen lanzador. El mismo Tyler Alexander. Nadie sabe. Vamos a ver por dónde ellos se van. Muchos dicen que deberían coger la Urrutia. La estrella, al parecer, se van a ir por el lado del picheo. Van a seguir reforzando el picheo realmente. Hablando del idón. Wow, señores. Tapa oscura para los leones del escogido, ¿eh? Los leones quedan fuera de la final por octavo año consecutivo. Es la racha más larga de los melenudos sin visitar una serie final. La racha más larga. Antes eran siete. Ellos mismos rompían su propia racha, señores. Miren, las águilas han durado cuatro torneos, cuatro años sin ir. Las rachas más largas, Lisey también. Lisey lo ha hecho dos veces. Las águilas una sola vez. No se sabe cuánto van a durar. Las cuyayas sin ir ahora. Los gigantes duran siete años. El escogido ocho años. Los toros, quince años sin ir. A la serie final, no sin ganar. Y la estrella, diez años sin ir. Durán en una ocasión. Mi gente, Bonifacio. El capi, capi. Wow, ¿qué es esto de Emilio Bonifacio? Mientras todos celebraban la serie final, todos estaban celebrando que Lisey ganó. El capi aprovechó para ir al dogao de los gigantes del Cibao a saludar, a abrazar al manager Wellington Cepeda. Esto él sabe. Bonifacio sabe el rol que él tiene en Lidón y lo está asumiendo con responsabilidad. No todo. Creo que pocas veces se ha visto esto y le abrazara realmente al manager, el manager que perdió ese juego, señores. En medio de una clasificación de un equipo. El mismo Matrille le dejó buenas palabras a Emilio Bonifacio. Matrille le dice tremendo. Cuando Lisey ganó el partido anoche, todos los jugadores y miembros del equipo se tiraron al terreno a celebrar. Pero uno de ellos hizo algo distinto. Emilio corrió a la nueva, corrió a la cueva de gigante. Primero a abrazar a Wellington, el dirigente contrario, y mostrarle el respeto. Y le mostró respeto. Tremendo gesto, señores del capi. Eso es lo que debe de resaltarse. ¿Me entienden? No veo esto viral. No lo vi viral esto. O sea, si sale un pana por ahí, no voy a mencionar su nombre. Si sale un pana por ahí, hijo de un presidente de ellos. Si sale él hablando disparate, eso lo quieren hacer viral. ¿Qué ese pana dijo esto? No voy a mencionar su nombre. ¿Qué furano dijo esto? ¿Qué dijo furano esto? Salen a hablar disparate, sabiendo que es un loquito de mente, corto de mente, que quiere sonido. Ustedes le hacen caso. Entonces, este gesto. Este gesto de otro nivel. Del capi Bonifacio. Ustedes no quieren hablar de eso. Pero se va a ir viral por este canal. Yo hablo. Déjame ver qué opina el pueblo de esto. El Boni es un jugador de aquello que lo han dado todo por Lidon. Pertenezca al equipo contrario al mío, pero le doy mis respetos por su entrega en el campo de juego. Boni. A Boni hay que darle más reconocimiento ahora. Yo creo que cuando él se retire, que se vaya a retirar, todos los equipos deben darle reconocimiento. Todos lo que Bonifacio ha hecho de mantener la liga en un nivel. Él lo ha hecho. Él lo ha demostrado, señores. A diferencia de otros tipos. De otros tipos. No menciono nombre para no caer en gancho. Pero sin embargo, algunos tipos me veían a mí allá, que yo tenía entrada al Estado de Osibao. Y muchos, no menciono el nombre. Algunos. O sea, uno no va a mencionar nombre. Cuando me veía, lo que se ponía era hablar. Hablar y a decir que una vez yo subí un video hablando cosas de esa persona y se ponía a decir, no, porque tú subiste un video así, así, sabiendo que esto es entretenimiento. O sea, sin embargo, Bonifacio, la humildad, desde que cuando vio a uno, reconoció a uno, la humildad, la humildad. Sin embargo, otro tipo, uno detrás de ellos para hacer una entrevista y una cosa y no, lo que se ponían. No, porque tú montas muchas pilas, porque tú esto, mi hermano, esto es un show, esto es un entretenimiento, esto es un espectáculo, esto no es nada personal. Y al contrario, esa persona que dijo eso, explicó también ahí. Y según él, él dice, dijo él, dije, no, porque yo hice eso para llamar la atención y tú te hiciste eso, mi hermano. Pero si tú lo hiciste para llamar la atención y no fue de verdad y tú sabes que uno siempre está al acecho de lo que está pasando en el béisbol y cosas para hacer contenido. Entonces, mi hermano, si usted hace algo para llamar la atención, que no fue nada serio, ¿por qué usted entonces se hace eco de que yo hice ese video que se fue viral y te llenaste con eso? Y ni quisiste dar la entrevista, pero repeto, como quieras te repeto y sé que esa entrevista se va a dar. Yo sé que eso es checha tuya también, nada personal. Déjame seguir leyendo los comentarios. Wow, tremendo gesto, el respeto y la profesionalidad se impone, una de las cosas por las que amo este deporte. Wow, tremendo, 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 señores, lo que vimos del Capi Bonifacio. Señores, en el principio del round robin, la página del ISEI, su misma página oficial subió ese periódico, señores. Cuando dice el ISEI sale con la menor probabilidad para la final. Ese periódico, no sé qué periódico fue, pero lo subieron y la misma página del ISEI tenía eso guardado. Y dice la directiva del Frente Patriótico Nacional anuncia reunión de urgencia a las 9 de la mañana. Se estará recibiendo a los nuevos miembros. Todo contra el glorioso. Oye, la página oficial dice que todo contra el glorioso. Y que estos señores, muy bien que subieran lo del periódico, pero una página oficial también va a estar con esta chelcha. Y que todos, que esto, mi hermano, quien está contra quien juegue en pelota y ganen la final. Realmente, eso es lo que debe hacer. Yo creo que ellos van a ganar la final porque ellos tienen un gran equipo, señores. Señores, y sigue la chelcha. César Valdés, ay, 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 el hombre está, mira, subió una foto que dice plumuses del escogido. Wow, en un cementerio atrás y una venda de Resenpit, una venda de esas que le ponen a los muertos. Ay, 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 César Valdés, señores. Dice, ¿dónde lo hacemos? En el Cristo Redentor o en la Puerta del Cielo. Etiquetó a Wilkin Castillo. Está bueno que te etiquétete. A ti te gusta montar mucha pila, Wilkin. Está bueno. Ojo, yo les retiré el apoyo a César Valdés por lo que hizo. Que no saludó a ningún fanático, guillado, esa cosa. Pero él merece celebrar su campeonato, su clasificación. Dijo, no deja saber, plumuse, le dice de nuevo al escogido. Ey, César Valdés, con todo y todo al que dásela. Es un tipo que siempre está confiado en su equipo. Ese gesto que está ahí ya pasó, lamentablemente, el caso. Yo pensé que él iba a pedir disculpas. No lo hizo. No tengo que ver con eso. Eso es su problema. Yo simplemente comento de la cosa que está ahí. Déjame ver qué opina el pueblo. Aquí hay uno que dice, señores, Leones Escalata. Le dice, ¿cómo te ganamos para salvar a tu equipo? Y no pudiste, bolero. Ahora quiere burlarte. Ay, 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 ay. Ey, qué lío, señores. Aquí hay otro que dice, somos unos Leones plumuses. Gocen que ustedes pueden. Nos vemos en octubre. Ay, 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 ay. Ay, mira, míralo ahí, señores. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Cuánto dolor el hombre de las cinco letras y no hizo nada cuando debiste. Ey, pero los fanáticos de los Leones, pero él ganó. Al que dásela porque él ganó. Los fanáticos de los Leones no están contentos con este comentario. Aquí uno que dice lo siguiente. El único que le monta su pila a todos. Ese es Alevalde. Dicen ellos. Ahí, señores. Mi gente, Robinson Cano. Cano dejó un mensaje durísimo para las estrellas por la clasificación. Y Cano dice, todo orgulloso de que mi equipo haya llegado a la final. El viaje continúa y la pasión por el juego arde más que nunca. Terminemos fuertes, dice Cano. Pero en ese comentario, Mel Rojas Jr. le corresponde. Dice, sí, 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 sí. Felicidades, pero nos vemos el sábado. Ay, 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 Mel Rojas, papá. Mel Rojas Jr., ¿eh? ¿Qué opina el pueblo? Bueno, Cano es un grande. Ustedes saben que Cano es un ícono. Es el capitán oriental ahora, señores. Entregado al 100%. Se dice que Tatis va a volver. El manager está optimista también, señores. Fernando Tatis padre. Robinson Cano, señores. Va por todo, por la revancha, señores. Pero hay que ver lo que sucede con el equipo. ¿Qué le comentaron la gente a Cano? Aquí es uno que dice, lo intentaron y ganaron. Ya está bien ahí. Ustedes saben que no van pa' parte. Oye, los fanáticos orientales. Techi le dice, el capitán verde ganó. Siempre lo ha confesado. Ama a su pueblo. El fanático de su equipo estrella. Y poder jugar con esa camiseta es su mayor orgullo. Con razón continúa viviendo en CPM. Felicidades, ñolo. Bueno, dice aquí. Ahora, ¿qué hay otro que dice lo siguiente? Yo quiero que ganemos. Que tengas tu merecido anillo de campeón, señores. Ay, 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 ay. Aquí hay otro que dice lo siguiente. Mismo a final esperamos resultados diferentes. Ay, 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 señores. A final va a estar de pinga. De apague y vámonos. Comenten ustedes. Ahí debajo, señores. Comenten ustedes. El presidente del ISEI lo vuelve a hacer. Ricardo Ravelo, señores. Eh, trae el pase del ISEI. Le dice, callarle la boca a la gente es lo que más me gusta. Oye, pero bárbaro. ¿Y qué es lo que este pana está hablando? Callarle la boca. Eso, eso es lo que... Así es que le agradece al ISEI. Callarle la boca a la gente es lo que más me gusta. Este fue un mensaje que él le dejó. Y que a los que dudan, señores. Ay, 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 ay. ¿Qué opina el pueblo? Aquí hay uno que dice, ya sabemos de dónde el hijo sacó esa personalidad que tiene. Ay, ay, mi madre. Aquí hay uno que dice, alguien tenía que salir el hijo. Son Liseitas los que están comentando para que ustedes cojan. Aquí hay uno que dice, y cuando nos defendemos somos los malos. Alguien tenía que salir el hijo, dicen ellos. Pero cuando nos atacan, ahí sí está bien. Ay, salió uno ahí a hablar. Alguien lo que dice, usted y la gente que usted le quiere callar la boca son igual que usted. Solo fanáticos. Usted no ha jugado ni tapita. No sé, yo estoy leyendo comentarios, señores. ¿Qué hacemos? Eso fue lo que dijo el presidente del ISEI, que se está metiendo mucho en muchas cosas. El ISEI le queda grande a ellos. El ISEI, independientemente de que está bajo sus normas, el ISEI siempre ha sido un equipo fuerte. Señores, Tatis. Tatis, el Tatis padre, el manager oriental, dice, el pick número uno que queríamos, Paolo Espino, no va. Pero ya tenemos otras opciones. Pienso que en un refuerzo más, un poquito de todo, ya para fortalecer todo alrededor de lo que tenemos. Dice él ahí. Optimista, el hombre, señores. Déjame ver. Aquí uno que dice Urrutia, llamar con Navarro, que no se duerman ahí. Navarro no se puede tomar. Solo son importados. Aquí uno que dice Urrutia. La gente de la historia quiere a Urrutia. Aquí otro que dice lo siguiente. De mi respeto, Tatis, señor. Pero el hombre de nosotros es Urrutia. Bueno, se quieren llevar a Urrutia. Dicen ahí, señores, al que ver, señores. Al que ver. Abro debate. ¿Quién gana la final? ¿Y cómo pasará esta final? ¿Quién gana esta gran serie final, Lidón, que se va a jugar, señores? Dale like, comenta, suscríbete en Pelotas Baseball Podcast. Bendiciones. Placata.